Hola, ¿qué tal? ¿Habéis conseguido lo que os propusisteis al principio del confinamiento? Bueno, os voy a contar las reflexiones que hicimos los jueves con Copera del 21 de mayo. Nos hemos encontrado ante una situación insólita que hemos tenido que desarrollar recursos para resistir, ya que no contábamos con experiencia que nos diera seguridad. De repente, durante el confinamiento, ha aparecido tiempo que nunca encontrábamos para hacer aquellas cosas que siempre hemos querido hacer. Pero, a lo largo del tiempo, nos hemos dado cuenta que no lo conseguíamos y nos hemos desmotivado. Claro, lo que ocurre es que no es suficiente con tener tiempo. También hay que tener ganas o motivación. Las causas por las que pierdes la motivación pueden ser variadas. Una, por ejemplo, es cambio de prioridades. Antes del confinamiento, por ejemplo, para ti era esencial promocionar en tu trabajo y tus actividades las enfocabas hacia cambiar de empresa, por ejemplo, y ahora la prioridad es conservar el puesto que tienes y las actividades las enfocas a mejorar en tu puesto para hacer mejor tus tareas con mejor actitud y conseguir mejores resultados. Otra causa de la pérdida de motivación es porque el esfuerzo no nos compense. Por ejemplo, tenemos un trastero desordenado y calculamos que nos va a costar más o menos ordenarlo 10 horas. Claro, depende. Si yo subo al trastero solo a dejar aquello que no me sirve, que no necesito, no me compensan las 10 horas, vale más el aprender a tirar, a despegarnos de lo que no necesitamos o donarlo. Ahora, si yo subo cada semana a buscar cosas que necesito y cada semana pierdo media hora en encontrar lo que necesito, si me compensan esas 10 horas. Si es importante para ti y quieres hacerlo y no lo consigues, te hago cuatro recomendaciones. Primera, fija metas ambiciosas pero realistas y que sean valiosas para ti según tus valores. Las metas prestadas no valen. Nadie está mejor preparado que tú para tomar decisiones en tu vida. Dos, cambia hábitos. Que sean más productivos y te enfoquen hacia tus metas. Por ejemplo, aprende a decir no. Si no es imposible controlar tu tiempo y el que controla su tiempo controla su vida. Haz reconocimiento positivo a tu gente para darle pistas de lo que esperas de ellos. No juzgues. Respeta la diferencia. No supongas. Pregunta. Tres, identifica rutinas que te den seguridad. Así evitas tomar decisiones irrelevantes. Y cuando necesites cambiarlas, las cambias. La planificación para que sea eficiente tiene que ser flexible. Y cuatro, las tareas complejas y que se dilaten en el tiempo, a medio y largo plazo, Rómpelas en trocitos y márcate hitos, plazos intermedios, para que te motiven. Y así vencemos la pereza que nos da empezar con una tarea compleja que no sabemos ni cómo hacerla. Bueno, espero que estas reflexiones os hayan servido. Y seguimos resistiendo. ¡Adiós!